¡Suscríbete! 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 ¡Yo! ¡We should've grabbed him! ¡Bad to ball to get the football, man! ¡Gracias! 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 ¡Esa! ¡Buena, buena! ¡Al goleador! ¡Pásale al goleador! ¡Oh! ¡Ah! La defensa, delantero, medio campo, hasta todo el campo, hasta parte el portero. Casi no salió, casi, casi, ¿ves? Ya tenía el paso. Casi no salió, casi, 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 ¿ves? ¡Vamos! ¿Por qué no me lo dicen? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Me dejo la escamparía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Brian? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Carlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Al medio, al medio, al medio. Al medio, al medio. Al medio, al medio. Bien, bien. Bien, bien. Ya, también, ya. Es también está muy difícil. Bien. Vamos a ver, vamos a ver ahí. Gracias por ver el video.